Esciencia de sensación valida ¡Vámonos a bailar! ¡Vamos a bailar la salsa! ¡Salsa Andina! ¡Venga! ¡Esos roles! ¡Salsa Andina! ¡Venga! ¡Salsa! Y la tormenta amarilla, no chingue la tormenta, no se acuerde, sí. ¡Como ya dice! 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 Están llegando, entonces me reformemos, venga, eso es hora de ver, de 2B, pasado, chan, 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 chan. Usted nos ve, los minisnis, niños pobres, rifándose esa noche, niños pobres, esos minisnis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El chiqui! ¡El guapo! ¡Y los adictos! ¡Siempre rifando! ¡Sensación compañía! ¡Sensión! ¡Andictos! ¡Sensión! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Venga! ¡Salsa! ¡Es roble! ¡Salsa! ¡Venga! ¡Se por que se fue! ¡Salsa! ¡Venga! ¡Venga para el Remi! ¡Un par de emociones! ¡Para el pinche Javi! ¡Que está llorando ya en el carro! ¡Venga! ¡Producciones Javi! ¡Venga! 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 Esta es la Villa Manía, Villa Manía